El alcalde de Trajomulco, Alberto Uribe Camacho, dijo que la ciudadanía del municipio está más segura gracias al Centro de Atención de Emergencias y Video Vigilancia C4, el cual observa 144 puntos a través de 544 cámaras de última generación. Con una inversión inicial de 124 millones de pesos para la construcción y equipamiento de este Centro de Atención de Emergencias, el personal contratado para la operación del C4 Trajomulco, se compone de jóvenes profesionales con especialidades en ingeniería, informática, paramédicos, especialistas en protección civil y seguridad pública. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.